Mediante un comunicado, la comunidad educativa de la institución educativa José Prudencio Padilla Caz y sindicatos del sector educativo manifestaron su desacuerdo con el proyecto impulsado por la administración distrital para la creación de un centro tecnológico de inteligencia artificial en parte de la infraestructura del colegio. Aclaramos que no estamos en contra del proyecto. Solo teniendo los gastos educativos. Para seguir ofreciendo educación de calidad y así responder a las demandas de cobertura. Según las directivas IFECODE, el proyecto no fue socializado adecuadamente con la institución, lo que ha generado inquietudes sobre su impacto en las dinámicas educativas y pedagógicas. El plan contemplaría la intervención de aproximadamente 1.300 metros cuadrados del espacio institucional, algo que, de acuerdo con el gobierno escolar y los sindicatos, podría limitar las actividades pedagógicas, recreativas y culturales previamente previstas para estos espacios. La administración distrital planea tomar espacios físicos de la institución educativa Caz José Prudencio Padilla tanto en la sede principal como en la sede B central integrada. Para construir un centro de inteligencia artificial que no beneficia directamente a nuestros estudiantes. ¡Dependemos los espacios de nuestra institución! FECODE, junto con otros sindicatos del sector, emitió una carta abierta respaldando a la comunidad educativa del Caz. En su comunicado, subrayan la importancia de garantizar espacios dignos para la educación, considerando que Barranca Bermeja enfrenta un déficit significativo en infraestructura educativa. Los sindicatos señalaron que este tipo de proyectos, si bien son innovadores, deben ser diseñados sin comprometer la capacidad instalada de las instituciones educativas. La comunidad educativa hizo un llamado a la administración distrital para abrir espacios de diálogo que permitan analizar alternativas que no afecten las actividades del Caz. Asimismo, invitaron a los organismos de control a garantizar la transparencia en el desarrollo del proyecto. Por su parte, la administración distrital no se ha pronunciado oficialmente sobre las inquietudes planteadas por el Caz y los sindicatos.